Bueno, aquí estamos, 25 de enero. Bueno, primero de todo, lo siento por hacer el madrugar, pero era imposible encajar el coronario, ¿vale? Con toda la movida que tenemos hoy. Y nada, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada abolicionista organizada por las hipopótamas. Un fuerte aplauso. Primero de todo, les gustaría agradeceros a todas las personas por sacar tiempo e interés para venir aquí. En serio, muchísimas gracias, porque no pensamos que iba a tener esto, o sea, que iba a ser así con tanta gente, ni mucho menos. Empezamos de la nada y ya vemos que sí, bueno, que Barcelona parece ser abolicionista, un poco. Nada, y bueno, por escuchar lleva aquí unos temas que creemos que actualmente nos afectan como mujeres y también que están creando confusión y controversia dentro del propio movimiento feminista. Así que a ver qué tal va la jornada. Bueno, especialmente agradecer a las ponentes que desde el minuto celos se han mostrado predispuestas implicadas en el acto. No sé dónde están, pero bueno, sin ellas no habría sido posible esto y han venido voluntariamente. Así que un aplauso para todos los padres. A agradecer también al espacio por ofreciernos estas magníficas instalaciones y sobre todo a nuestras compañeras de las hipopótamas por la fuerza y la dedicación constante que con los pocos meses que llevamos, lo que estamos haciendo es que yo estoy aún como que no he despertado de todo esto. Sin todas vosotras, pues esto no habría sido posible, compañeras. Bueno, os voy a explicar muy brevemente qué es las hipopótamas, pero de todas maneras nos podéis seguir en redes, que supongo que ya muchas y muchos nos elegéis. Esto sale en el manifiesto. Somos un grupo de activistas feministas nacido aquí en Barcelona en octubre de 2019, así que ya veis, llevamos súper, súper poquito. Somos un colectivo no mixto que está abierto a nuevas incorporaciones. Así que quien quiera, email y ya saben. Y nuestro objetivo es llevar a cabo acciones reivindicativas, pero tenemos un punto artístico, porque muchas venimos del arte, somos artistas, no volantes. Intentamos conventerlo, todavía no dio tiempo a hacer muchas acciones, pero lo que podemos, lo insertamos. Y bueno, básicamente para denunciar el sistema patriarcal y la violencia de gente sobre las mujeres en todo el mundo. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a la primera ponente de la mañana. Empezamos fuerte la mañanita. Irene de Supervioletas, bióloga molecular y celular de profesión. Podéis encontrar su página web, supervioletas.com, que está vinculada a su canal de YouTube, Supervioletas, que os recomendamos ver, ¿vale? En el que sube vídeos que tratan diferentes temas relacionados con el feminismo. Os dejamos, por tanto, con la primera conferencia de la mañana, Abolicionismo de género frente a la teoría queer. Un aplauso para Irene de Supervioleta. Bueno, pues ya me han presentado, la verdad es que cuando me plantearon el tema de qué querían que dijesen de mí, y la verdad es que a mí siempre me parece, eso ya a opiniones propias, que es irrelevante que él sea yo, porque el tema es el mensaje que transmitimos, ¿no? No quiénes somos nosotras. Entonces, bueno, pues decía que voy a hablar sobre esto. Entonces, primero, y para empezar, las que ya me conocéis ya sabréis que no soy nada de protocolo, se me nota, creo. Entonces, no hago esto porque sea lo típico que quería decir todas las charlas, sino porque de verdad me siento de corazón. Entonces, cuando escribieron las jornadas de Bogotá, me parece una iniciativa muy guay, muy valiente, porque Barcelona al final es muy queer. Y a través de hacer unas jornadas así, porque claro, al final yo vengo hoy y luego me voy, pero vosotras vais a seguir aquí. Entonces, me parece muy, muy valiente y de verdad agradezco muchísimas iniciativas estas, que son las que son extremadamente necesarias, ¿no? Y más en estos tiempos. Y luego, además, también decir que estoy, bueno, claro, muy honrada de compartir cartel con mujeres tan impresionantes como las que van a hablar después, ¿no? Y de hecho, si no hubiese venido yo como polémico, hubiese venido para poder escucharlo. Vale, entonces, rápidamente en el índice. Hay una cosa importante que veis que sabe de mí, es que tengo un problema para sintetizar, ¿vale? Entonces, hay como seis inicios que eran como, no, esto es lo primero de lo primero, de lo primero, de lo primero. Entonces, bueno, va a prepararos para empezar. Y bueno, pues este es ya un poco el índice de lo que vamos a tratar, ¿vale? Sería primero, ¿qué es ser mujer? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es el género? Opresión o discriminación, un poquito conceptos que es el pic-trans, si se puede cambiar de sexo, si se puede cambiar de género, terminología cis-trans, el tema de la disforia y la homofobia, por qué ha funcionado el transactivismo, entended, después de todo esto, ¿qué ha ocurrido? Luego vamos a hablar concretamente de cuál es la legislación actual en España y, por último, pues el abolicismo de género. Vale, para empezar quería, para empezar, 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 quería leeros este texto. Si la noción de una sustancia constante es una construcción ficticia creada a través del ordenamiento obligatorio de atributos en secuencia coherentes de, es género, creo, ¿eh? ¿Género? Entonces parece que el género como sustancia, la viabilidad del hombre y mujer como sustantivo se cuestiona por el juego disonante de atributos que nos corresponden. En blanazro decís, uf, ostias, pero no os preocupéis porque en la charla lo entenderemos todo. Y otro texto que quería leeros era, de esta forma el género y el sexo son actuaciones, actos performativos que son modalidades del discurso autoritario, tal performatividad alude en el mismo sentido al poder del discurso para realizar, producir, aquello que enuncia y, por tanto, permite reflexionar acerca de cómo el poder hegemónico heterocentrado actúa como un discurso creador de realidades socioculturales. Bueno, vamos a empezar por aquí, ¿no? Vale, y ahora, el segundo para empezar. La inmensa, ¿no? Celia Morós, pues en este caso concreto la frase era sobre prostitución, pero dijo algo que de hecho me voy a tatuar y no, literalmente me voy a tatuar, que es si conceptualizamos mal, politizamos mal. Y me parece la clave para poder entender todo este tema. Al final, si partimos de una premisa básica, lo que en principio parecería una chorrada, y probablemente cuando nos lo enseñaron en el cole, en plan, las definiciones, ¿por qué una definición tiene que ser de una manera concreta? Bueno, ¿qué más? Va, se ha entendido. A veces determinados martices, es decir, una sola palabra en una definición puede cambiar toda la acción política que se desarrolla esta idea. Y es lo que vamos a intentar explicar algo en esta presentación. Y el tercero para empezar, quería hablar del tema de la transphobia, porque bueno, para los que ya me conocéis, ya sabéis que pues debo tener como, no sé, soy como la reina Ter, parece ser. Entonces, bueno, pues quería explicar qué es la transphobia, para empezar. Entonces, esta es la noticia. Maricón, Manolete, Travelo, Cabestro, insultos de los adolescentes al transexual de Carabanchel, que además quiero recordar que en este sí, le lanzaron piedras tal, esto es transphobia. El atacar a una persona trans por el hecho de ser trans es transphobia. Esto no es transphobia. Es decir, símbolos feministas, símbolos que aluden a nuestra genitalidad, hablar de nuestros cuerpos, no es transphobia. Plantearnos siquiera que no se puede hablar del cuerpo de las mujeres por si acaso ofendemos a alguien es misoginia. Eso sí lo es. Y bueno, concretamente estas manos tan chulis las diseñó Lili y estar en el pañuelo abolicionista de mujeres por la abolición. Vale. Entonces vamos, por tanto, al tema de qué es ser mujer. Bueno, tengo que decir, comentaré luego ya un poquito más adelante, que a mí me petó la cabeza cuando me planteé hacer el vídeo al principio de los principios de los principios de las supervioletas sobre qué era el sexo y qué era el género. Pues yo tenía bastante claro que el género había que abolirlo. Yo tenía una idea muy leve de lo que era el género, pero claro, cuando leí exactamente lo que era el sexo y lo que era el género y me planteé que había que abolir el género, y dije, ¿y las personas trans? Entonces, ahí es cuando me planteé. Claro, pero exactamente cuando yo digo que me siento mujer, ¿a qué me refiero? Exactamente qué significa ser mujer, ¿no? Esto puede haber un debate enorme de plantearnos y ya veo a lo largo de la historia todo basado con supuestamente estudios científicos que demostraban que las mujeres realmente tenían menos capacidades o no varían para estudiar, por ejemplo, porque una que había muy nombrada a la hora de intentar impedir el acceso de las mujeres a la universidad era que es que nuestra energía vital de las mujeres sería nuestro útero. Entonces, claro, cuando estudiábamos, pues la energía se nos iba al cerebro y nos quedábamos estériles. Y claro, ¿quién quiere una mujer? Estéril, ¿entendéis? Entonces, claro, siempre se ha utilizado, ¿no?, de diversas maneras intentar explicar por qué parte de nuestra conducta o parte de lo que se asocia que vamos a ser con el simple hecho de ser mujeres, que nos reconozcan como tal, eso es parte de lo que es ser mujer. No existiría ninguna mujer que se salga de ahí. Soy yo menos mujer por no maquillarme. Es decir, exactamente qué es lo que me hace mujer, ¿vale? Esa es un poco la clave. Y entonces teníamos este meme impresionante que pusieron las hipocotamas otra día y me encantó. Bueno, pues es el juego del uno. Entonces dice, tiene que caer lo que es ser mujer sin caer en estereotipos o roba 25 cartas. Y ahí tenemos a Judith Balder que se da cuenta de que ha perdido. Claro, porque intentad pensar, de decir, de hecho, interrumpirlo que queráis. ¿A alguien se le ocurre un solo atributo que podáis decir todas las mujeres son así, es decir, matemático, súper seguro? ¿Qué es ser mujer? Era ahí. Entonces, inevitablemente llegamos a qué es el sexo. Vale. Aquí, de verdad, lo siento, voy a intentar placar a la bióloga que hay en mí, entonces voy a intentar explicarlo en plan muy suavecito, ¿vale? Entonces, el sexo concretamente se compone de diferentes opciones, bueno, opciones no son, es decir, de diferentes partes. Una que es la más obvia, la más reconocida y que no hace falta ser como un sexador de pollo, si hay que ser un experto, es los genitales, se ve clarísimamente, ¿no? Si eres hembra o si eres varón, ¿no? En el caso de, vamos, no en todas las pieles es tan fácil, pero en el caso de la especie humana es que es facilísimo. Vale. Pero no solamente son los genitales. Y además los genitales no solamente es la parte externa, no solamente es el pegue, los testículos y la vulva. Es decir, tiene muchísimo más, en el caso además de la mujer es súper relevante, toda la parte más interna de la anatomía. Y menciono todo esto porque luego volveremos a ello, ¿no? Entonces, la genitalidad se llama lo más obvio. Y, por cierto, de esa genitalidad vienen muchas de las formas que han tenido a lo largo de la serie de oprimirnos. Es decir, la violencia obstétrica no es porque te amas orejas grandes. Y esto no es lo único que es el sexo. El sexo, y ahora voy a explicar un poquito más concretamente a nivel celular, pero todo viene de unos cromosomas. Esto ya lo sabéis, claramente no, que sería xx o xy. Bueno. Entonces, esos cromosomas son los que, digamos, el ADN, por si alguien no ha estudiado ciencia en la E, en su bachillerato, lo que hayáis estudiado o hecho, el ADN, digamos, que es como el libro de información. No, como digamos, siempre lo planteo como un plano para poder construir un edificio. Eso tiene toda la información de cómo se ha ido a construir el edificio, de qué material van a ser las cañerías, cómo va a ser el tejado, qué sistema tiene de ventilación. Todo está en ese plano. Entonces, simplemente, las proteínas van, miran ese plano y entonces pueden construir. Por tanto, no hay nada que se pueda construir que no esté en el plano, porque las proteínas no tienen imaginación y dicen, no, espera, me estoy imaginando una cosa, mira, no voy a seguir la ley, voy a hacer lo que salga a mí de... No. Vale, es decir, todo lo que está en los genes es lo que se puede expresar o no. Eso sí que es verdad, que tú puedes, partes del plano, poner algo encima para que esa parte no se vea, digamos, vale, que eso ya es todo el tema de la epigenética, por si lo habéis oído, o partes del plano, subrayarlas para que se hagan, wow, está, la voy a copiar otra vez de esta parte, uy, vuelvo a recopiarla otra vez. Entonces tenemos más copias de esa parte, ¿vale? Entonces es un poco eso, pero al final es un plano del cual estamos sacando la información para crear el cuerpo. Por tanto, todo nuestro cuerpo y todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de ahí. Lo digo porque el tema de lo de los cerebros sexuados, a mí me gustaría que alguien me explicase cómo puede tener alguien los cromosomas XX, el cuerpo de resultado de haber expresado es XX, pero solo en el cerebro se han equivocado. ¿Y quién? Además, quién se ha equivocado. Entonces, lo digo porque todo viene de ahí, de esos cromosomas. Entonces, no solamente por tanto en la genitalidad, no solamente son los cromosomas, sino todo el desarrollo que hay, porque las hormonas no solamente son unas cosas que están ahí, se supone que para cambiarnos el humor, ¿vale? También implica todo el desarrollo en nuestro propio cuerpo, está modulado por esas hormonas. Entonces, los caracteres sexuales secundarios, como puede ser, por ejemplo, el caso de los hombres de la muerte, la cara más redondeada o más cuadrada, el vello corporal, etcétera, todo eso está modulado por hormonas, ¿vale? Y os pongo un ejemplo de hecho. En mujeres que tienen de forma natural niveles de testosterona más altos de lo que se supone que son los rangos establecidos como normalidad, ¿no? O no patológico, las que tienen más de la testosterona suelen tener varios poliquísticos, ¿vale? Y por tanto, ya lo sabéis, si tomáis hormonas exógenas siendo mujer y tomáis testosterona, suele acabar en lo mismo. Y también, por ejemplo, el tema de que tienen más vello corporal. Es decir, hay cosas que se nota, es simplemente como regar a una planta, ¿no? Vale. Entonces, me meto aquí un poquito en este jardín porque me abruma la utilización que se hace de la intersexualidad. Primero, cuando, bueno, eso lo voy a poner después. Pero me abruma cómo se utiliza el hecho de decir que es que, bueno, que es que no es tan fácil como mujer u hombre, ¿no? Hembra o varón. Porque hay personas que tienen un tercer sexo. Y a mí ahí, a lo largo que llevo dentro, se encoge y llora. Vale. Entonces, vamos a entender qué es lo que ocurre. Bueno, para que os hagáis una idea, porque hoy en día, con todo el tema de la posverdad, parece que hablar de patología es algo malo, ¿vale? Entonces, Dios mío, ¿cómo vas a decir que algo es una patología? Y entonces yo os digo, por cierto, que si algo no se posee la patología, no necesita ni existencia médica, ni necesita ayudas, subvenciones, plazas reservadas en oposiciones de discapacidad, Vale. Entonces, la intersexualidad, para que os hagáis una idea, es algo similar al síndrome de Down, que es el de los más conocidos, pero en los cromosomas sexuales. Es decir, el síndrome de Down es el cromosoma 21, pues en el caso de la intersexualidad son los cromosomas X, Y o X, lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esto es la división celular, que es mi parte súper favorita del mundo. Y entonces, pues tenemos unos cromosomas iniciales, ¿vale? Entonces se supone que es una ultrasimplificación de la célula solo con los cromosomas, se tienen que mezclar, eso ya es otro tema, porque es solamente en las células gaméticas, es decir, lo que van a dar óvulos o esplomatozoides, ocurre esto. Se intercambian cachitos para que no seas ni exactamente igual que tu madre ni exactamente igual que tu padre. Y aquí luego se tienen que dividir en cuatro. En el caso de los óvulos suelen conservarse solamente uno, y en el caso de los cromatozoides se conservan los cuatro, generalmente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí, en esta división, hay un montón de controles, pero pueden darse fallos, que no recortan el cuerpo por lo que sea. Y esto, cuando ocurre en células del resto del cuerpo, suele acabar en cáncer. Y cuando ocurre en las células gaméticas, suele acabar en abortos espontáneos, esterilidad o deformaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Trisomías, problemas en la división de los cromosomas, ¿vale? Esto suele estar asociado, pues, a la edad de la madre, al tabaco, a la vida sedentaria, y hay como un montón de cosas que se saben que afectan a todo esto. Cuando hablamos de los bucafes, no sé, la miento, no sé qué, ese tipo de cosas suelen... Luego tenemos la ropa de preguntas, ¿vale? Pero, pero se lo que diría, apúntatela. Entonces, por tanto, ya vemos que simplemente es que cuando se ha dado la división, por lo que sea, ha habido un error en los cromosomas sexuales. Entonces, ¿qué cosas? Es decir, ¿a qué llamamos intersexualidad? Pues, puede haber personas que, por lo que sea, tengan en lugar de dos X, que por cierto, la X es por la forma que tiene el cromosoma, ¿eh? Vale. X, 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 pudiese tener... ¿Qué? Esto ya me de todo donde no me llaman, pero en el caso de las mujeres, solamente expresamos, o sea, solamente se lee la parte del plano de una de las X, la otra está silenciada, ¿vale? Es decir, que ese plano está como guardado, entonces nadie sabe que está ahí, por tanto, no se lee. En el caso de que tengas 3X, una se silencia, pero dos sí que se quedan leyéndose, y por tanto, hay problemas porque tienes más... Las hormonas femeninas las tienes en niveles más altos, etcétera, ¿vale? Por eso suelen ser patologías y suelen necesitar atención médica. Luego, por ejemplo, X y Y, luego XX X y Y, ¿vale? Entonces, o X0, que te falte el otro cromosoma. Vale. Bueno, claro, volvemos a hablar del tercer sexo. A mí aquí, de verdad, la bióloga que hay en mí llora amargamente cuando lo oye, y es porque hay dos sexos, no porque los científicos seamos, no sé, digamos en un mundo binario de clasificación, es porque hay dos tipos de metos óvulos, pues cromatopoides. Y entonces, uno de los sexos de la especie produce cromatopoides y el otro óvulos. Por eso se considera que hay dos sexos. Las personas intersexuales pueden tener problemas de fertilidad porque, debido a tener este arrastre, igual que pasa con las personas sin humedad. Depende de cómo grave sea la crisomía o de cuánta cantidad de cromosoma de más haya, hay más o menos problemas. Entonces, pueden tener problemas de esterilidad, que no puedan tener presentencia biológica, o se desarrollan de forma normal y entonces producen óvulos o espermatozoides. Entonces, es que no hay una tercera posibilidad. No hay nadie que dé otro tipo de tercera célula, ¿vale? Por eso son dos sexos. Y esto no es ni binarismo, ni historia, ni nada. Es biología. Y, concretamente, cuando dicen, claro, pero ¿y estas personas qué son? Miran, no, porque si tú no sabes, porque no son ni mujeres ni hombres del todo. A mí ese tipo de frases me horrorizan. Para saber si una persona es macho biológicamente, tiene que tener el cromosoma Y. Con que solo tenga una Y, aunque tenga XXXXXXXXY, ya es un varón. Porque hay un gen que se llama SRY, ¿vale? Que está en el cromosoma Y. El resto de la charla no es tan técnica, ¿eh? No, no. Entonces, este gen se encuentra en el cromosoma Y y es el que el feto, en principio, si no recibe ese tipo de estímulo, se desarrolla como una hembra, pero si está ese cromosoma, ya activa toda una secuencia de que se le dan más partes de genes, partes del plan, etc. Y entonces ya se desarrolla como varón. ¿Vale? Entonces, no hay pérdida. ¿Qué ocurre? Pues que si tiene dosis, pues tiene mucha más testosterona, etc. ¿Vale? Entonces, por tanto, XXXV sería una mujer, XY es un hombre, XXY es un hombre, XYZ es una mujer, que es decir, no tiene pérdida, ¿no? Es bastante... valioso esa. ¿Vale? Y entonces, ya sabemos que es el sexo. Y entonces, ¿qué es el género? ¿Qué es eso que todo el mundo habla? ¿Qué hemos cambiado tanto el significado? Y de hecho, porque terminé de hacer la presentación un poco tarde, pero quería haberlos buscado porque yo en artículos que he tenido que leer para la carrera, estudia biología, en un montón de asignaturas como fisiología animal, incluso creo que en alguno de fisiología vegetal, cuando hablan de cualquier especie, por ejemplo, de qué ocurre cuando hay una mutación en el segmento torácico de las larvas de la mosca no sé qué, y hablan de gender en artículos científicos, ¿eh? Es decir, la palabra sex está absolutamente demonizada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que utilizamos de forma absolutamente indistinta género y sexo. Y esos, por cierto, si habéis visto la película de una cuestión de género, y si no habéis visto, por favor, no sé si lo estáis haciendo aquí, si no lo estáis viendo aquí, podéis iros tranquilamente a verla, buenísima, que habla de la historia de Ruth Bader. Entonces, hay un momento en la traducción en español que a mí me da cáncer, que es, ¿no? Hay un momento en el que le dicen, en plan, oye, has escrito todo tu documento poniendo sexo. Queda un poco mal, ¿por qué no pones género? ¿What? Y es que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es eso del género? En plan, esta cierta pesada que nos está contando. Vale. Y el género, la forma que suelo tener yo para explicarlo, que a mí es la que me organiza completamente el cerebro, es... Insisto, esto es súper importante para que si conceptualizamos mal, concretizamos mal. Vale. Ahora, si estamos de acuerdo en que existe el patriarcado, el patriarcado es un sistema. Un sistema no puede existir si no tiene forma de auto-perpetuación, porque si no, duraría tres minutos. Entonces, tiene que haber alguna manera de asegurarse el sistema de que siga adelante. Y os pongo un ejemplo súper básico. A mí nadie me ha enseñado a ser consumista. Entonces, ¿por qué tengo que decir cuánto género al Amazon? A mí nadie me ha enseñado eso. Y yo también con una familia muy roja. Entonces, ¿quién me ha enseñado a ser consumista? ¿Quién me ha enseñado a...? Dios mío, es que ese jase está momento en el mismo comprármelo. En fin, el sistema tiene un montón de formas de enseñarnos a seguir perpetuándolo, a seguir formando parte de la rueda. A decir, no es que yo sigo comprando en primar, incluso aunque sé que explotan a mujeres y a niñas, porque es que no me puedo permitir otra cosa. Ah, bueno, pues entonces, vamos a hacer que todo el mundo vaya a la mierda, ¿no? Entonces, ese tipo de argumentación, que ahora según quien lo hables, todo el mundo lo dice, qué curioso, ¿no? Que gente de tantas partes, de tantos sitios diferentes, coincidan en la argumentación. Es decir, no coinciden en otras cosas más básicas, pero en esa argumentación sí. Eso es porque está enseñado, está aprendido. Bueno, pues en el caso de la opresión en base del sexo, es el género. Es decir, es la herramienta que tiene el patriarcado para automantenerse. Es decir, para asegurarse de que sigue existiendo. Entonces, digamos que la metáfora que viene muy bien es la que describe George Sorwell, ¿no? En 1894, que es, es decir, si tú no eres consciente de que estás en una cárcel, no intentas huir de ella. Entonces, tienes que pensar que estás tú ahí porque lo has elegido, ¿no? Y entonces ya remontamos a todo el tema, no he visto la libre elección, etc. Entonces, el género es la educación diferencial que hacemos de hombres y mujeres. Y educación no significa colegio. Educación no solamente es lo que recibes en casa, es lo que recibes todo, todo, todo el rato hasta que te mueres. ¿Cómo te tratan los vecinos? ¿Cómo te trata alguien en el metro? ¿Qué pasa cuando estás llevando la compra a tu casa y alguien tiene la necesidad de ayudarte? Es todo el rato, es el aprendizaje que hacemos. A veces consciente, a veces no consciente de las normas sociales. Entonces, de hecho, recuerdo mucho un caso, bueno, en mi adolescencia, unas chicas que conocí que iban con una persona y recuerdo que lo pasé francamente mal porque no sabía cómo hablar a esa persona porque no tenía claro si era hombre o mujer. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar con una persona que sea andrógina? Es como cortocircuito, ¿no? En plan, es un fallo en Matrix, me quedo ahí en modo bug. Porque tratamos, aunque pensemos que no, tratamos de forma muy diferente a una persona, si sabemos que es una mujer, que si sabemos que es un hombre. Y eso es género. Y el género es constante. O sea, todo el rato, todo el rato, cada vez que yo hablo, cada vez que me miráis, la idea que podéis tener de mí, de las frijas que llevo incluso. Uy, Dios mío, no se ha arreglado nada para charla, perdóname, yo voy a dar úsura, qué bien. Pero, es decir, todo esto es género. Y el género no es aleatorio, tiene que perpetuar el sistema. Nos tienen que hacer a las mujeres sumisas para que nos creamos que nos merecemos lo que necesitamos. E incluso, llegando a niveles máximos para que hablemos y pensemos que lo mejor que nos puede ocurrir en el mundo es que un hombre nos quiera. Dios mío, aquí hemos llegado a unos puntos surrealistas. Y es que además, este caso concreto, que hay un artículo buenísimo, que hay una feminista recién, que se llama Amar a nuestros opresores, no gracias, que plantea que en el resto de opresiones, a ningún obrero o griega le dicen, tío, tu burgués, lo que tú necesitas en tu vida, es que tu burgués de referencia te ame. Es decir, no tienes que convivir, no tienes que dormir con esa persona. Una persona racializada no la obligan socialmente, no le miran mal por no querer dormir con una persona blanca. Entonces, las mujeres somos las únicas que estamos obligadas a convivir con nuestros opresores y a que si no nos parece bien, a todo el mundo le descuadre. Es decir, yo por ejemplo, ahora mismo vivo sola y todo el mundo en plan, bueno, pero puedes sobrar tu perro, un gato, no te voy a llegar a ningún hueco, te voy a dos plantas. Es decir, esto es muy importante porque no se refieren igual cuando te hablan de una cosa o cuando te hablan de otra. Por tanto, el género, como yo siempre lo describo, es la herramienta educativa que tiene el patriarcado para poder automantenerse. Y por tanto, no se educa tanto a hombres como a mujeres, porque claro, no vale de nada tener los esclavos perfectos que quieren ser esclavizados si no tenemos al amo. Y por eso también en plan, ¿qué pasa? Tío, ¿qué es un cartonazo? ¿Es quien lleva los pantalones en tu relación? Tío, eres un pagafantas. Eres un plan sabragas. Y cualquier tío que trate con un mínimo de dignidad a una mujer tiene que recibir un repudio público para que sepa que eso no puede seguir así. Y de hecho, eso lo habréis visto todas, incluso a lo mejor los hombres que están en la sala se reconocen a sí mismos. Dios mío, es que este tío me trata tan diferente cuando estamos solos, que cuando estamos con más gente, anda, qué curioso, pero cuando estamos con más gente necesita marcar que quien está por encima es él. Y eso es género. Entonces, eso, perdonadme que os diga, no viene en los genes. ¿Vale? Y de hecho el género es diferente en diferentes épocas históricas y es diferente en diferentes culturas. Pero siempre tiene un patrón común. Y es tener muy claro quiénes somos las esclavas, tener muy claro quiénes son los amos. Y, además, nada es aleatorio. Y entonces aquí ya de paso me meto de fondo en el tema de esa apropiación estrambótica de... No, es que es súper genial un hombre que se pinta las uñas. Quiero decir, no es aleatorio. El pelo largo no es aleatorio. No es en plan de, bueno, pues vamos a poner a gusto, pero largo y a gusto, pero corto. Coño, resulta que el que necesita un huevo de cuidado, está todo el rato sucio, tengo que lavarlo, tengo que peinar el cequillo, tengo que echarme acondicionador, shampoo, desenredante, no sé qué, punto, brillo, encrespamiento, es el nuestro. O sea, sé que 15 horas diarias se nos van a maquillarnos, desmaquillarnos, pintarnos las uñas, ay, no me ha quedado bien, me ha quedado un corte, no sé qué. Ay, fíjate, entonces, claro, tampoco puedo, ni morder mi las uñas, ni puedo hacer nada, porque me tengo que cuidar. Y, además, porque tiene un contexto muy concreto. Una mujer que se maquilla todos los días, no reconoce su cara al natural. Se reconoce a sí misma solo cuando lleva maquillaje. Y es que no es aleatorio. Entonces, intentar decir, mira qué liberador es, que un hombre también lo haga, además, eso se llama capitalismo, es decir, más productos que vamos a vivir. Y que sería un símil de la propiedad cultural, pero en versión sexo. He utilizado concretamente esta imagen para hablar de todo el tema de los cerebros, aunque ya lo he mencionado antes, la imagen es ilustrada, simplemente porque ya sabéis que las mujeres que hablamos de este tema, pues el acoso es interesantísimo y con muchas faltas de biografía. Entonces, bueno, pues en este caso, justo esta semana, esta mujer que tiene un montón de seguidoras, se ha posicionado en el tema del género, ha recibido un acoso brutal, claro. Entonces, eso es lo que necesitamos. Lo haré ya más adelante cuando llegue a la parte de abolicismo del género. Necesitamos más gente que se posicione, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que no me gusta el dios a la nadie, entonces, bueno, pues ella, efectivamente, se ha posicionado, pero como tantas otras mujeres, ¿no? Vale. Y aquí volvemos otra vez a si conceptualizamos mal, politizamos mal. ¿Opresión o discriminación? ¿Qué es? ¿Todo es opresión? Si alguien se me cuela en la cola del súper, ¿me está oprimiendo? No. ¿Vale? Y aquí volvemos otra vez a George Orwell, ¿no? Es decir, una de las cosas que explica en el libro, hablando de que el lenguaje crea pensamiento, que esto es un tema filosófico, es que si tú borras palabras, se deja de entender el concepto. Si tú quitas la palabra revolución, si quitas esas palabras revelarse, levantarse, confrontar, dejas de tener una forma de referencia a ello y, por tanto, si no lo nombras, deja de existir. Y entonces, si seguimos haciendo esta barbaridad, como ya os he explicado con el tema del género, que se sustituye por sexo, que eso además, por cierto, hace que lleve implícito que son inseparables. ¿Vale? Sí, porque ya, bueno, si se puede utilizar indiscientemente, es que es de cajón que siempre va a haber género. Y punto. Bueno, pues el tema de la opresión es lo mismo. Si seguimos utilizando la palabra opresión para como igual a joder, joderle a alguien, molestar, incordiar, insultar, hacer la vida imposible, pierde todo el sentido. Entonces, no es lo mismo discriminar que es... Y en el caso de la discriminación es cuando hay un grupo efectivamente que discrimina y otro discriminado, eso creo que os acabo de descubrir un mundo, no os lo imaginabais, pero... Lo que implica es que el grupo discriminador intenta eliminar al grupo discriminado. Entonces, un ejemplo de discriminación es la homofobia. ¿Vale? La homofobia no tiene todo un sistema sorprendedor, que eso es lo que vamos a hablar con el tema de la opresión, y suele implicar que se intente eliminarlo. Por ejemplo, es una posconferración en Rusia a personas homosexuales. ¿Vale? Es decir, no intentan convivir con esa persona. Pero en el caso de la opresión no es algo individual, es algo colectivo porque implica todo un sistema. Es decir, implica que todo el sistema, y no solamente es el económico, es el cultural. ¿Cuántos cuadros conocéis de una persona, de una mujer racializada? Es todo el sistema, se basa y se ha construido sobre esa opresión. Y el opresor necesita al oprimido para que el sistema siga funcionando. Entonces, solo existen tres opresiones, nos pongamos como nos pongamos. Y son por clase, porque no hay burgues sin obrero. O no hay burguesas. No, porque eso no existe. No hay burgues sin obrera. ¿Vale? No hay esa dominación del hombre sobre la mujer si falta alguno de los dos. Y lo mismo ocurre con el tema de las personas racializadas. ¿Vale? Y para que pueda mantenerse el racismo, necesitamos un opresor y uno oprimido. Y necesitamos que existan los dos. No nos interesa eliminarlos, ¿no? Y por ejemplo, un caso como muy obvio y muy visible es el tema de los campos de Agotón en Estados Unidos. Eran torturados, violados, vejados a unos niveles horribilantes, pero no les eliminaban. Porque necesitaban que siguiesen existiendo para poder seguir pasando toda su economía por encima de esas personas. Entonces, es lo mismo que ocurre en el sexo. Es decir, no quieren eliminarnos. Algunos se les va la mano efectivamente y después maltratarlos durante años, nos matan. Pero lo que necesitan es que sigamos pariendo a sus hijos, que sigamos llevándolo todo en su casa, que sigamos teniendo los trabajos más precarios y el sistema no se construye si eliminamos todas las mujeres. Nos necesitan para que el sistema siga. ¿Vale? Entonces, la opresión, tú no puedes decir en la de, oye, no me oprimas. No es que tú me oprimas a mí, es que los hombres oprimen a las mujeres porque todo el sistema se ha hecho así y porque estamos perpetuándolo con el género. ¿Vale? Entonces, no vale llamarle a todo opresión. No todo es opresión. Solamente existen estas tres opresiones. Ah, y por cierto, como es obvio, pues hay gente que está, que lo flipáis de bien, que es el hombre blanco burgués toda la vida y hay personas que están muy mal porque sufren la intersección, que eso es lo que se llama intersección y no, este nuevo concepto que se han inventado este año, ¿vale? La intersección es cuando varias opresiones caen sobre ti y por tanto te están oprimiendo por diferentes frentes. Entonces, el caso de la persona más oprimida del mundo es una mujer racializada pobre. ¿Vale? Otro nombre de discriminación sería la discapacidad. El sistema no necesita que sigan existiendo personas discapacitadas para poder seguir explotándolas. ¿Vale? ¿Me podéis bajar un poco la presentación? Porque un BDT siempre se va muriendo poco a poco. Vale, entonces, en plan, ya se os habían olvidado estos textos, aunque sé que os han calado el más hondo de vuestro corazón. ¿Vale? Y era en plan, Dios mío, esto parecía un tabalenguas, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora, con el primero, ¿vale? ¿Vale? Porque, claro, ya ahora tenemos claro qué es el sexo y qué es el género. Entonces, a ver si lo entendemos. Si la noción de una sustancia constante es una construcción ficticia creada a través del ordenamiento obligatorio de atributos en secuencias coherentes de género, entonces parece que el género como sustancia, la debilidad de hombre y mujer como sustantivo se cuestiona por el juego de disonancia de atributos que no se corresponden. Vale, ¿quién ha escrito esta jodida maravilla digna de un político? Oh, why not? ¿Vale? Judith Balder es, digamos, como la gran conocida, la gran precursora de todo el tema de la teoría que es lo que vamos a ir hablando a lo largo de esta charla, ¿no? Aunque ya diréis, bueno, a lo largo llevas ya un ratito. Vale, esos cachos, tengo que decir que yo ya había leído fragmentos con mucho dolor de estómago y manzanilla, ¿vale? Pero para poder buscar los fragmentos concretos si quería, tuve que volver a leerlo el otro día y acabé con una mala leche porque es muy importante encuadrarlo en, es decir, es la posverdad. Es un concepto filosófico, Entonces, casi todos los párrafos del género en disputa, os invito a que lo leáis cuando veréis, o que lo inventéis, o para captar una mesa, empiezan con, sí, empiezan con condicional porque todo empieza con una premisa inicial que no necesita explicar, que sea cierta, a mí soy ya concientífica, me chirría, y ya sobre eso sigue, y sigue, y sigue, y por qué no, y llega un momento que dices, pero ¿qué fumada es esta? Entonces, es todo. Si, como he explicado antes, esto fuese así, entonces eso implicaría que esto otro tal, 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 y por tanto, si esto otro tal, 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 significaría que entonces eso de ahí también, y si eso de ahí también, perdona, escucha, que es que lo primero era falso, ¿ves? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde hemos llegado? ¿Vale? Entonces, eso se hace en el disputa, y de verdad, os invito a leerlo y decir, y esto es súper importante, y ahora lo diré también más adelante con el tema de la ley trans, no os fíéis en mí, leedlo, buscadlo, por favor, ¿vale? Y de verdad, si estos cantos están sacados de ese libro, ya le das el capítulo 2 y dije, lloro, se acabó. Entonces dije, bueno, se van a tener que conformar nuestros dos, pero bueno, ejemplifica muy bien que al final tienes que leerte como una media de entre 15 y 20 veces un párrafo para ver el sujeto, luego ya lo entenderás, o no, pero, para encontrar en la ley, Dios mío, pero ¿de qué me estás hablando? Pero seguimos hablando de sexo y género, pero ¿dónde estamos? ¿Esto sí es un feminismo? ¿Cómo me llamo? ¿Vale? Es así, el feminismo es potable. Vale, entonces pasamos ya al concepto del big trans. El big trans es como se denomina al momento en el cual ves que el tema de la teoría cuy, el transactivismo, etc., no se sostiene. Es decir, que hay algo que dices, ¿cómo? En plan, no, no, es lo que se estaba esperando antes que en mi caso fue eso a leer sexo y género, ¿qué significaban? Y ni siquiera tenía la definición que venía ahora, que era más la de la rara, de entenderme. Y, en ese momento cuando planteé que había que abrir el género y pensé, claro, pero entonces, ¿en un mundo sin género seguirían existiendo personas transsexuales? Y entonces, el género cayó sobre mí y pensé, Dios mío, eso que acabo de pensar es muy transfobo. Y entonces, me costó meses y meses y meses de pensar, Dios mío, si cuanto más leo, es peor, cada vez soy más transfobo. Mira, ya está, es que me tiene que estar faltando información. Y seguro que no es como lo estoy pensando, en plan, es que seguro me estoy confundiendo. Voy a ver un montón de testimonios de personas trans. Voy a leer un montón de personas trans, lo que explica de por qué sabían que eran mujer. Yo es que siempre supe que eran mujer porque me gusta jugar con Barbies. A mí no me gusta jugar con Barbies. No jodas que me he equivocado de sexo. Porque ella está más que habló que eran mis padres. Vale mi madre, que tengo uno de cada. Bueno, es un debate eterno, es decir, ya el tema de la prostitución parece que ya lo entendemos, pero el tema del género, claro, es complicado, entonces ya les dije en plan, no, no, les dije de verdad, atrevéos a decir lo que tenéis que decir. Pensad en mí cuando era pequeña. ¿No creéis que si hubiese explicado en el cole que existía la posibilidad de mi yoga de cuerpo sería un niño? Mi juguete favorito era un factor que me dijeron. Pensad en vuestras infancias porque conozco pocas feministas radicales que fuesen ultra femeninas cuando eran pequeñas. ¿Y entonces qué significa? Y de hecho no pasa nada porque como las mujeres no llegamos a conclusiones solas Raúl Solís nos ha ilustrado a las más y nos ha explicado que es que la mayoría de TERFs ¿vale? Que por cierto si alguien no conoce la terminología es trans, exclusional y radical feminis o sea, sí, absurdo, no se puede excluir algo que nunca está dentro, ¿vale? Bueno, pues las TERFs de mierda lo que ocurre en realidad es que solamente cabe tanto odio en un cuerpo porque estamos autorreprimiendo que en realidad somos trans. ¿Vale? Porque claro, no se puede tener discurso, no se quiere hablar en público, no se puede me te da igual que te partan la gata por tus ideales si eres una mujer exactamente lo hacemos. Vale, y tengo que decir aquí y no es broma que tengo que agradecerle inmensamente a Beatriz Preciado que haya creado tantos porque no hay nada como leer esta es la especial por cierto que varía entonces ha dicho temporadas que es trans luego que es no binario luego que bueno X entonces lo que leo directamente dice lo que no resulta explicable hoy en una situación en la que la interioridad política de las mujeres se oculta tras una aparente igualdad legal es porque no hay una masa de biomujeres biomujeres que trafican y consumen testosterona para poder acceder a la posición hegemónica quizás simplemente las biomujeres no quieran el poder prefieren seguir teniendo excusas para no triunfar para no ganar dinero para no tomar decisiones por sí mismas para no dirigir países que habiten para no ser las únicas responsables de su placer sexual de su neopilidad o de su éxito y por favor de hecho el otro día no se lo contestaba los haters ¿vale? porque no tengo tiempo libre como a decar los gilipolleces pero el otro día me decía una mujer y me dijo mira, creo que ha sido muy poco y dije hombre, a ver en general en mi vida sí, todos los niños que me he ido a leer antes de volumen pero me dice te recomiendo leer a ver si es preciado bueno, claro me lo llamo Paul Paul es muy preciado y le dije ¿cómo te refieres a esto? y no me ha contestado todavía entonces lo que está explicando por si alguien todavía necesita que se lo diga simplificado es que las mujeres somos las culpables las últimas culpables y las últimas responsables en nuestra propia opresión porque no tenemos el valor suficiente para hormonarnos y convertirlos en hombres ¡ay, no! gracias por crearnos tantos fictas vale y entonces ahora volvemos otra vez por eso lo he puesto al principio lo entendéis ahora, ¿no? lo de si conceptualizamos mal politizamos mal y es ¿se puede cambiar de sexo? ¿y se puede cambiar de género? y esto diréis bueno, tía pues sí que más sano no, no y qué más sano ahora vamos exactamente qué implica ¿se puede cambiar de sexo? no biológicamente no se puede cambiar de sexo y de hecho había un ahora ya se autorreconoce otra vez como señor pero bueno era un individuo que le encantaba poner comentarios que bueno seguro ya muchas os ha escrito parafazos impresionantes aunque no respondáis nunca que me explicó un día que tenía que hablar yo con la comunidad científica para que pudiésemos avanzar con todo el tema de CRISPR que es el tema de edición génica para poder modificar los cromosomas sexuales entonces voy a partir de aquí porque si os escucháis por ese tipo de argumentación ya os explico si yo ahora mismo tuviese una maquinaria que me estaba desarrollada en mis seres humanos etcétera para poder modificar todos mis genes solo y es un plano las partes que ya están construidas aunque las cambies no se vuelven a leer no se reconstruyen no tiran esa parte del edificio y se vuelve a empezar y si tú cambiases todos tus cromosomas tenías un huevo de problemas probablemente para si necesitabas todo el tema de seguir regenerando por ejemplo en los tejidos de tu útero pero nunca cambiarías es decir no te desaparecería el útero y te convertiría en un pene y eso no puede ocurrir tendrías que retroceder en el tiempo y volver a nacer y volver a desarrollarte como feto para poder desarrollarte de una manera diferente por tanto la edición génica en este caso concreto si lo intentasen modificar los cromosomas solo valdría cuando tú ves que el feto va a ser una niña en ese momento cambiar bueno y sería de más tarde probablemente tendrías que volver a cambiarlo y cambiarlo ahí para que ya se desarrollase de otra manera pero no os preocupéis porque ya hay autoselectivos entonces no, no se puede cambiar de sexo cromosómicamente no se puede cambiar hormonal tú no puedes cambiar tus hormonas y aquí diréis ¿cómo que no? hemos sido engañados sí ¿por qué? tú no puedes cambiar tu producción de hormonas tú puedes tomar unas hormonas artificiales y puedes tomar unos bloqueadores pero en el momento en el que tú dejas de tomar eso artificialmente tu cuerpo vuelve a segregar sus hormonas naturales quiero decir pero que esto no es tan raro yo tengo hipotiroidismo si yo me dejo de tomar mi pastilla que me controla la tiroides pues vuelvo a mis límites anormales es decir para eso está la medicación entonces ese es el tema tú puedes alterar cómo está el cuerpo para en este caso por ejemplo en mi caso para evitar patologías sí eso hace que mi cuerpo ya no sea hipotiroidico como se diga no ¿vale? voy a seguir siendo voy a seguir siendo hipotiroidismo no me meto en esa rara ni más vale es decir no se puede cambiar ¿vale? de hecho si yo me dejo de tomar la pastilla vuelvo a tener hipotiroidismo es así de sencillo ¿vale? fácil es que para toda la familia entonces tú no puedes cambiar tus hormonas porque tú no cambias lo que tu cuerpo produce ¿vale? tú no puedes tener testículos que se reen estradiol es decir no se puede vale ¿cárceles extrares secundarios? sí porque es decir todo el tema del vello corporal etcétera que es lo que se suele ver más fácilmente en las personas trans cuando se hormonan pero porque eso se sigue produciendo todos los días es decir las células capilares todo eso se va renovando todos los días entonces esas partes del plano sí que se siguen leyendo y como son y responden a hormonas si tú te ves las hormonas cambias esa parte del plano ¿vale? algunas de forma absolutamente irreversible como con todo el tema de la voz que luego la gente que te transiciona las pasas horribilantes ¿vale? pero puedes eso modificar algún rasgo tú vas a hacer secundarios pero probablemente de forma definitiva etcétera y con muchísimas consecuencias para la salud ya he comentado antes por ejemplo que en caso de mujeres aplicarse testosterona la testosterona nos está de forma natural pero 20 veces menos concentrada que en los hombres si tomamos temas que ocurren en casos patológicos por ejemplo de forma natural digo pues si hay más testosterona ya deberían o varios poliquísticos y vamos al tema de los genitales que es lo que comentaba antes de la parte interior de los genitales y es las operaciones que llamamos de sexo están es decir están mal definidas porque no te puede superar el sexo tú te puedes hacer una operación estética de tus genitales cuando una mujer a la que le han creado una angustia tremenda no me digas de ir a 10 minutos soy muy chunga vale voy a maravilla para una mujer a la que le han producido odio con su propio cuerpo se opera los pechos no aumenta el número es decir sus banderas mamarias vale es decir son operaciones estéticas no son funcionales y de hecho lo que nosotras tenemos como vagina ellos suelen tener cáncer de intestino o ese tipo de cosas vale y no acaban en un útero no es funcional no van a poder parir y lo del trasplante de útero bueno no es para otra guerra y luego el tema del cambio de género ya hemos hablado y por eso ya que es tan importante la definición si el género lo entendemos como algo individual sí podrías cambiarlo pero eso ya no es algo colectivo entonces no depende de ti cambiar ni cómo te han educado ya ni antes ni cómo te van a seguir educando a partir de ese momento y aunque a ti te educas en forma diferencial te afecta el ver cómo tratan a tus iguales aunque tú no te des cuenta por tanto no puedes cambiar tu género el género no se puede cambiar de forma individual tienes una lucha colectiva vale cis trans para el tema de cis como vamos a llamar más de tiempo que evidentemente al grano que lo explica millones de veces mejor que yo porque es impresionante dijo esto negar a llamar a las mujeres cis es un acto radical contra el patriarcado le dice al mundo que nos negamos a conformarnos con los estereotipos de género que resultan en nuestro silencio nuestra capitulación nuestra complicidad con lo que significa ser una mujer en el patriarcado es nuestro firme rechazo a colaborar en nuestra desaparición como una clase sexual oprimida es una resistencia feminista en su forma más pura vale aquí está en en este twitter en fein raíz creo que es entonces cis se supone que es una persona que sale de acuerdo con su género en serio si se llama una persona racializada y decirle esto le estás de acuerdo con tus cadenas a ti te mola bueno pues gracias entonces no yo no soy cis y en el caso concretamente del trans quería hablar de lo que llamamos de paraguas trans y es el cuirismo es el patriarcado no el neopatriarcado entonces tiene estrategias impresionantes y al final este sistema funciona porque es muy efectivo entonces una de las estrategias que utiliza es el tema de hablar de trans cuando toco a la persona que dice trans a su cabeza viene automáticamente una persona que está sufriendo muchísimo a la persona de la noticia que fue al principio la que tiran piedras por la calle no cuenta de trabajo y está fatal hormonándose unos temas de salud brutales pero en realidad ahí estamos metiendo a toda persona que se autodenumine trans también un señor con barba pues no se ha operado nada que no tiene hormonas y que no se ha hecho nada y dice que es mujer que digamos como tal y que necesita ocupar puestos de paridad llamar trans el paraguas trans incluye a todo el mundo pero apela a nuestra imaginación del sentimentalismo vale entonces biker full y luego un gran tema transsexual transgénero es un error desde el feminismo radical diferencial entre transexual y transgénero es un error ya de base porque nuestro problema no son las personas trans que yo como feminista y como feminicidad auténtica es radical este en contra de los estereotipos de belleza y de mito de la belleza y de como nos manipulan tras la belleza no significa que odie a las anonéxicas el problema no son ellas el problema no son las personas que manifiestan o llevan a unos límites mucho más suicidas esos estereotipos mi problema es que existan esos estereotipos pero las personas trans no son el problema no son nuestro enemigo son víctimas también ¿vale? por tanto esta diferencia entre transexual y transgénero es como si hubiese unos que son buenos y unos que son malos pero es que detrás del todo está exactamente lo mismo es el transactivismo entonces si partimos ya de la premisa de que si se puede cambiar de sexo o que si se puede cambiar de género que no lo he explicado y lo escribo ahora es ¿qué implicaciones tú tendrías? ¿por qué os he explicado si se puede cambiar de sexo de género? porque si se puede cambiar de sexo las mujeres estamos oprimidas en base a nuestro sexo es nuestra realidad material por la cual nos oprimen si se puede cambiar de sexo pasarían a ser sujeto político del feminismo por tanto nuestras reivindicaciones también tendrían que ser por y para ellos ¿vale? y por tanto lo que estamos diciendo es que si de verdad se puede no haber recibido todo el género pero ser sujeto político significa que el género es irrelevante para la opresión y si el género es irrelevante no tiene forma de auto perpetuarse el patriarcado y por tanto el patriarcado no existe fácil y sencillo y seguir insistiendo en que se puede cambiar de sexo o que se puede cambiar de género lo mismo si decimos que se puede cambiar de género es que no tienes todo un sistema encima y por tanto además te responsabilizas a ti como víctima porque podrías haber cambiado como has hecho lo que nos dice no hay ningún sistema somos más quejitas somos lo que nos llamaban en su momento las suprachistas entonces seguir diferenciando las sexualidades género es centrarnos en las personas según como de disforia tengan no si tienen disforia o si no la tienen y como llamas a una persona que no se opera pero si se hormona bueno no se opera a los genitales pero si se opera a los pechos pero se hormona en serio vamos a empezar a crear subcategorías intermedias hasta que tú eres transexual nivel 2 y tú súper campeón y no tiene ningún sentido ¿vale? seguimos centrándonos en las personas cuando el problema es la ideología que te extiende detrás ¿vale? que no me llaman las oléxicas se ve como súper claro ¿vale? vale entonces por tanto diréis ya claro que la disforia bueno y para empezar y aquí esto lo que voy a dejar medianamente claro y es nos han robado el concepto de disforia y aquí estoy profundamente herida porque cuando hablas de disforia y de hecho estuve buscando en Google Disforia y todos los artículos que te aparecen son de disforia de género perdonad que os diga pero las personas que más disforia tienen en el mundo somos las mujeres porque es parte de nuestro género no reconocerte en el espejo tu propia cara si no tienes un montón de productos encima es disforia porque significa que no te gusta nada tu cara hasta el punto que estás todos los días a dedicar un huevo de horas y oye nadie se desmaquilla por placer ¿vale? es decir depilarse todos los días y seguir haciendo los años y seguir haciendo estrategias y así soy la única mujer que conozco de una vez en su dieta en su vida y a todo el mundo me sorprende en plan pero nunca nunca ni antes de verano ¿no? yo como chetos bueno demasiados ¿vale? muchos os me dicen a muchos días y me pasa mucho cuando estoy comiendo chetos delante de alguien siempre alguien me dice en la mente hostia es un barra mazo ¿eh? ¿y por qué piensas que me preocupa? porque efectivamente nos han inculcado que nos tiene que preocupar porque a todas las mujeres les preocupa porque nos han educado para eso entonces perdonad que os diga pero la disconia es lo que nos crean a todas las mujeres encontrad una mujer que le guste sus muslos una mujer que no tenga ya súper claros y yo digo pero es la parte de vuestro cuerpo que menos os gusta uy ya que me habéis necesitado tres minutos ¿vale? ¿y la demás? vale entonces la disconia es algo típico de las mujeres porque nuestro género se basa en eso en que nos odiemos a nosotras mismas porque si tú a tu enemigo haces que ya se odie a sí mismo te va a reivindicar si piensas que nos lo merecen entonces la disconia más típica y la más conocemos es todo el tema de los trastornos de salud alimentaria ¿vale? entonces es otro ejemplo súper claro de cuando y además es perfecto porque en la disconia el problema no es intrínseco de tu cuerpo no es que tú odies tu cuerpo porque tu cuerpo está mal eso podría llegar a ocurrirte pues por ejemplo yo que sé ahora persona que tiene que aputar un brazo pues a lo mejor tiene un periodo de depresión en la cual odia que su cuerpo ahora sea sin brazo pero tiene que y suele ser consecuencia de que vas a poder hacer menos cosas ese tipo de dinámicas pero con un cuerpo sano la disconia es porque te han metido unas ideas sociales que son más fuertes que tu propio instituto de supervivencia ¿vale? eso es la disconia y de hecho si os fijáis si ponéis pastillas para adelgazar en google en todos los anuncios son cuerpos femeninos cosas casualidad vale y entonces quiero plantear el tema de la homofobia y es porque en Reino Unido por ejemplo que está todo este tema muchísimo más avanzado ahora lo haré sobre ello y se permite mucho más fácilmente hacerse operaciones estéticas de genitales hormonales y todo esto se ha visto que ha aumentado en un 400% el número de personas que transitan ¿vale? y en muchísimos casos suele ocurrir sobre todo el caso de las transmasculinas son muchas mujeres que han sido abusadas en la infancia y que cuando su cuerpo empieza a desarrollarse en la adolescencia odian que las vayan a sexualizar más y entonces odian su cuerpo odian sus formas odian sus pechos y también hay muchas que lo que ocurre es que son lesbianas porque ¿qué puede más? ¿la homofobia? ¿o la trans? obvia esa supuesta pues obviamente puede muchísimo más la homofobia y es más fácil que pienses que si eres una chica no súper femenina y encima te gustan las mujeres bueno es que obviamente entonces eres un hombre ¿no? y mencionar el tema del cotton ceiling que pues si no lo conocéis os invito a que busquéis sobre esto de verdad yo todo lo que estoy explicando buscadlo porque el cotton ceiling es un concepto que viene es techo de algodón y como lo de techo es decir os va directamente la mente ¿no? a el origen de todo esto no? el techo de cristal es una barrera que tenemos que conseguir traspasar ese concepto es súper importante porque el cotton ceiling el cotton es por algodón de la ropa interior el cotton ceiling es la barrera que tiene que conseguir superar a los transfemeninos con la sociedad con ellos los transfemeninos para que las lesbianas se acuesten con penes femeninos entonces tenemos a millones de niñas lesbianas en internet diciendo que se sienten fatal consigo mismas porque tienen homofobia interiorizada porque no quieren acostarse a una persona de bienvenida que cosas ¿no? jamás no estemos pensando en la niña vale y por ejemplo os pongo un tuit aprovechamos este día que era el día de la visibilidad trans porque tienen mazo de días por cierto aprovechamos este día para decir a las lesbianas masculinas que dejen de ser reprimidas a gente lo que son no más imitaciones son hombres y punto vale ¿por qué se ha descendido tan grave en el transactivismo? es decir ¿por qué todo esto que os estoy contando y me dicen tío mío pero esto ¿cuándo ha ocurrido? y ¿cuándo ha ocurrido todo esto? bueno es porque encaja en el sistema es que es así de fácil y sencillo es decir ¿qué feminismo es el que está imperando? el liberal porque no cuestiona el sistema body positive si todas somos bellas más es decir mucha más disforia mucha más sensación de que tu cuerpo tiene que encajar muchas más dudes en internet es decir si todos los cuerpos son bellos seguimos necesitando ser bellas solo que ahora cabemos más en el grupo de las que somos follables gran éxito de nuestras vidas vale entonces el transactivismo encaja porque es neoliberalismo puro es individualizar los problemas colectivos pues se encaja flipáis de bien en el sistema en el que vivimos digo es un sistema súper individualista porque perdonad que os diga pero esto es súper obvio y el enemigo cuando no está unido es mucho más fácil de derrotar si cada uno está muy preocupado os metiéndonos soma redes sociales foto en la playa serie película tal no es que yo el feminismo sí pero no mucho no para mí no significa eso no hay nada que no hay lucha vale y ahora el concepto que he denominado patriarcado prollano porque bueno ya sabéis que existe el patriarcado de consentimiento que es el cual estamos viendo por ejemplo aquí luego está el patriarcado de coerción no me voy a meter aquí más porque luego ahora me acompaño a su este tema y yo vamos planteo la idea no propongo la idea de tener que hacer un tipo de patriarcado que se patriarrea otro ya que es en el que tú no puedes luchar para pedir derechos porque se supone que ya los tienes entonces es una forma maravillosa de desarticular el propio feminismo es decir ¿cómo vamos a ir reivindicando cosas que ya tenemos? si te van a entender en plan ¿para qué vas a decir? ya está ¿no? ya está entonces ¿qué te estás pidiendo? entonces claro ¿cómo tienes que desmontar a la persona todas y así en la cabeza para volver a empezar desde el principio? es mucho más lento mucho más complicado que el sufragismo entonces os pongo ejemplos esta es la foto y todos estos ejemplos son de diferentes países en la mayoría en la que ya está muchísimo más en aflado ese tema ¿vale? el tema del sufragismo este es el equipo de femenino de atletismo de China de Rebos ¿vale? y hay una mujer y tres hombres ¿vale? mujer transgénero lesiona brutalmente a su oponente mujer anda qué cosas ¿no? en boxeo una mujer en Reino Unido que ha perdido un caso en su trabajo que denunció porque la estaban discriminando por no poder dar el pecho y le han dicho que como los hombres también pueden dar de mamar porque hay hombres con pecho ya no es un caso de discriminación por el hecho de ser mujer así que ha perdido la demanda niñas esto es en Reino Unido o este es en Telegracia que era no, miro online las niñas podéis buscar todas las noticias o si en verdad si a vos no la queréis leer entera me escribís y os la mando niñas en los colegios en Reino Unido que tienen ya baños compartidos están dejando de utilizar los baños y se están aguantando o dejan de ir a clase cuando tienen la menstruación porque les da vergüenza o miedo entrar en los baños porque hay niños se auto percibió de mujer cambió de cárcel y dejó embarazada a una reclusa porque esto es en una vez latina que es todo el tema de las cárceles este condena la cadena perpetua al violador que se declaró transgénero y fue recluido en una cárcel de mujeres donde abusó de las presas sorpresa vale y por cierto sobre esto hay un huevo de casos más porque hay un señor que puso un montón de demandas a esteticienes en Canadá creo que es porque no le quería centrar los huevos y él decía que eran las ingles y entonces la se mandó y ahora ha acabado en la cárcel y anda sorpresa adivinando que está poniendo ahora vale esta por ejemplo no se ve pone los policías esto es en Reino Unido ah estas son varias noticias seguidas que os voy a poner en Reino Unido que se leen mejor todas juntas policías fuerzan a los violadores a que se reconozcan como género femenino si lees esta noticia y luego lees la palabra hombre no macho sea el hijo o varón se ha eliminado de las estadísticas de violaciones porque ofende a los géneros neutrales que bonito no está que en el patriarcado oye y tercera noticia que va a junta Reino Unido prepara una ley de violencia doméstica sin discriminar por género a quien no recuerda esto anda pero si resulta que estaban más cerca ellos a Vox y no nosotras coincidencia vale luego por ejemplo esta que también es muy polémico ha sido la nueva secretaria de atrás de maritales claro diréis bueno a ver pero puede ser secretaria de la Concejalía de la Mujer entonces ha puesto una persona transgénero vale y después habla de pobrecita porque ha sufrido pobrecita vale esto es una página médica vale en Canadá que explica bueno no se ve aquí bien pero bueno lo podéis si me lo pedís os lo paso entonces lo que explica es probablemente como mujer trans no te has planteado que pudieses tener cáncer de cervix no te preocupes porque nosotros te realizamos la prueba que cervix que cervix vale eso es un tipo de tejido concreto que cervix entonces ya se ve porque además no sé si lo he puesto no hay una noticia que me encontré que es en Reino Unido creo que era que las listas de espera para citologías han aumentado una barbaridad porque ahora para no describir a nadie también meten a las mujeres trans menos pruebas para las mujeres es que hay que decir vale esto es otra noticia que explica que las trans masculinas no van a hacerse las pruebas médicas quiere decir a los trans femeninos sí que les ofrecen análisis de cervix pero las trans masculinas quedan bien subidas en todas las listas y no es menos de ninguna prueba por ejemplo para mamografías o para cervix mira esta es la del cáncer ves a las trans masculinas no les ofrecen pruebas para hacerse mamografías luego esto es una web que se llama medicine.net va todo seguido y flipen lo digo otro día y dicen no me cuesta creyendo y yo siempre compruebo todas estas cosas para asegurarme que no es un page entonces si tú buscabas tienen un condicionario de palabras médicas y tecnología si tú buscabas male varón te dice el sexo lo produces para autozoides y si buscas female mujer que dice tradicionalmente la adquisición era que produce ómulos sin embargo las cosas no son tan simples hoy es una web venta las mujeres pueden ser definidas físicamente por su apariencia por sus cromosomas o por su identificación de género los cromosomas son complementarios la mayoría de las mujeres suelen tener XX pero hay algunas que tienen XY parece que a los hombres no les afectan que transfóbicos vale otra noticia un trans femenino que es la mujer mejor pagada como cero anda ya no tenemos prensa ya te hemos hecho de pisar chicas todas a casa este señor ganó en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo que es un señor que cada día va a trabajar según como se siente vale y estaba en la lista de las 100 mujeres más influyentes este es un caso que lo habréis visto quizá que es la mujer atleta del año es un trans femenino y diréis es que que mal pensaba este verdad tiene pues no se hace si en ese sentido mujer la polémica de este señor es que cuando ahora gana mujeres él competía con hombres no ganaba una rosca y ahora es campeona vale entonces diréis en España y ya voy a que me voy a estar bebiendo ya lo siento vale esto es la propuesta de ley de Podemos de 2018 si ponéis en Google ley trans o propuesta ley trans Podemos 2018 es el primer enlace del BOE es infumable Paula por si te tenías tu mi ley vale entonces os he sorprendido algunas cosas vale entonces es importante os lo llaman quería explicar concretamente esto porque es muy peligroso y es la ley de derecho a la libre determinación de la identidad sexual ahora veremos todo esto y quiero remarcar esto por encima de todo más en la charla me importa que os veáis más esto que que es el género fijaos y es quien la representa en el Congreso anda Irene Montero portavoz del grupo de unidades Podemos ella fue la portavoz que defendió esta propuesta de ley vale y es nuestra nueva ministra de igualdad tenemos que estar muy contentos lo digo porque hay estrategias ahora en un poso social o activismo y tal de plantearnos y plantearnos si vivimos es que a lo mejor no entienden exactamente lo que implica la ley trans ¿no lo entienden? vale bueno entonces os he buscado determinados fragmentos y concretamente quería explicaros que la primera parte de la ley que por cierto es muy fácil de leer yo no tengo ninguna formación en este tema y me puse y bueno claro tendrían hasta cabrera que pensas hacerlo poco a poco pero se lee bueno toda la primera parte explica cuál es la situación previa para explicar los supertrans que es España y por qué es tan importante esta ley entonces habla de cuál es la situación vigente os hablo de la ley 3.007 que es la que está vigente ahora mismo entonces ¿qué es lo que implica esta ley? que para poder hormonarse o empezar todo ese tema tienen que ser mayores de 12 años para tatuarse 18 ¿vale? para hormonarse 12 esto es muy importante porque luego hablaremos de este tema de infancia luego se necesitan dos años de tratamiento médico que no implica ningún tipo es decir no es necesaria operación no es necesaria hormonación puede ser terapia psicológica ¿vale? esto es para que te cambien el nombre en el registro ¿vale? que aparezca tu sexo como que eres mujer o como que eres hombre y piden que no tengas claro tienes que certificar esos dos años de tratamiento lo coroten y sin trastornos de personalidad supertransfobo ¿vale? entonces bueno pues explica exactamente y además también matiza que hay comunidades porque este tema y la estrategia que han seguido es brutal porque exactamente tenemos solamente tenemos solamente tenemos esa ley que a mí esto lo podemos luego debatir si quieres a mesa redonda a mí esto ya me parece decir que debería incluso quitarse esta así de modificar soy yo y entonces lo que han hecho es seguir la estrategia de ir comunidad autónoma a comunidad autónoma aprovechando esta especie de gobierno tan estrambótico que tenemos en España con conferencias así más entonces explican que hay un montón de leyes autonómicas y concretamente destacan a ver un segundito aquí destacan bueno pues eso que están en todas estas comunidades autónomas tienen sus propias leyes y destaca que las mejores las que más como que son las más avanzadas son la de Madrid perdón y la de Andalucía ¿vale? vale concretamente para el tema de las asociaciones de las leyes autonómicas os recomiendo que flipáis esta web sí no me estoy viendo lo que va la de Crisalis es una asociación de padres y madres de niños y niñas trans yo he tenido no sé cómo describirlo pero bueno les he visto dando conferencias flipé mucho y me di cuenta de que están a punto de llegar hay más conclusiones que nosotras pero por el otro lado no es que no disfruten el discurio pero es que no tienes por qué estar mal con tu cuerpo pero es que tu cuerpo no es ningún problema no te tiene por qué gustar algo para hacerte un sexo pero mi hijo es trans era surrealista os invito a que lo escuchéis surrealista vale bueno pues tiene una web buenísima para enterarte de cómo va el tema trans en España pero buenísima entonces aquí hay que ir a las fuentes entonces tiene una sección que te explica Marco de Galli que te lo va desarrollando comunidad autónoma comunidad autónoma tienes links para poder acceder a una de las legislaciones y está muy bien para poder entender cómo está este tema vale ya os digo en Marco de Galli tenéis todo en cómo está estatalmente y comunidad comunidad y bueno concretamente no me ha entrado en aquí mucho más pero vamos en Cataluña tenéis aquí todos los links para poder ver cómo está exactamente la legislación vale más temas de la ley trans de esta propuesta de ley vale seguimos avanzando en qué se basa se basa en como Judith Butler es decir pone una premisa inicial y ya para adelante lo que salga entonces la premisa inicial aquí es que autodeterminar cuál es tu sexo es un derecho que va dentro de la dignidad humana vale es el respeto a tu dignidad humana al libre desarrollo de tu personalidad a tu integridad física y mental y el derecho a la vida privada por tanto si se supone que esto va aquí dentro si tú dices que una persona no puede decidir qué poner su DNI estás atacando a su integridad a su dignidad humana y a su derecho a su vida privada un modo de pago vale bueno entonces explica lo transpovisísima que es España y explica pues cómo va a desarrollar todo entonces bueno en unos desgojes que no voy a entender porque voy muy mal quería leeros concretamente que por ejemplo dice la ley identifica en este apartado como sujetos en situaciones de vulnerabilidad a las mujeres trans y está súper sesgada ya la propia ley porque habla más de mujeres trans que de hombres trans anda los que han nacido hombres y han sido educados para que tengan mucho más privilegios para que nos opriman son los más perjudicados y habla todo el rato en la ley de lo horribilante que es la ley 3 2007 porque claro que las personas menores de 18 años también son titulares del derecho de la identidad sexual y voy a hablar todo el rato de que están discriminando a los menores ¿menores de qué? si permite desde los 12 años ¿menores de qué? ¿cuándo queremos empezar a hormonar a los niños? yo con unos 8 años no tenía claro qué quería en mi vida que era ser detective ¿me? vale luego habla esto es súper importante y es flipáis con el tipo de lenguaje que utilizan para referirse a cómo nos van a tratar a las chungas de la peli ¿vale? utilizan unas palabras concretas con una carga brutal como por ejemplo que encontraron otras no respetuosas pues por ejemplo que va a haber políticas ¿no? para promover políticas e iniciativas llamadas a restituir reparar y denunciar situaciones de vulnerabilidad discriminación marginación que se enfrentan a las personas trans y por cierto dice súper importante bueno habla todo el rato de erradicar este tipo de conductas que tiene unas palabras con muchísima cara y habla de que en el contexto sanitario se prohíben conductas médicas o psicológicas que se consideren contrarias a los derechos de la identidad sexual o sea así que si vas al psicólogo a la psicóloga para poder tratar tu discóloga se considera terapia de reconversión y a esa persona la echan de plan ya no puedes seguir ejerciendo que es que ya ocurre en Canadá por cierto nada nuevo bajo el sol entonces también bueno incorpora reacción de la identidad sexual expresión de género en las instalaciones penitenciarias y centros de internamiento y también habla de vestuarios etc es decir que es como tú te sientas vale quería leeros esto para que veáis hasta qué punto han hecho esta ley como no sé arte y es esta es la definición de personas no binarias no bien ni que es sexo ni que es género por cierto personas no binarias personas cuya identidad sexual y de género y o expresión de género se ubica fuera de los conceptos de pobre y mujer masculino o femenino o fluctúa entre ellos las personas no binarias pueden o no emplear un género gramatical neutro pueden o no someterse a procedimientos médicos pueden o no tener o desear una apariencia andrógena pueden o no utilizar otros términos específicos para escribir su identidad de género yo no sé qué supirábamos los en el cole pero ahí me dijeron que las definiciones no pueden contener la palabra que se define y que las definiciones tienen que ser concretas quiero decir si una silla puede o no valer para sentarse yo también soy una silla entonces creo que no lo sabíais lo siento por abriros los ojos están de golpe pero bueno sois no binarias ¿vale? porque puede que contestéis a todas ¿no? ah y claro risas esto es una ley legislar basándose en pueden o no a mí me da pavor mucha tela vale luego aquí volvemos otra vez al tema de ¿qué nos va a pasar? la negativa respetar la identidad sexual o de género a una persona a menor de 18 años por parte de las personas que ostenten la patria potestad o tutela legal será considerada situación de riesgo por si alguien dudaba si venía escrito en la ley te puede invitar a la custodia de tus hijos por tener que llevarles a un psicólogo o a una psicóloga para que les trate la discuridad y además no sé si lo he puesto sí en caso de discrepancia entre una de las personas que ostenten la patria potestad por la representación legal de la persona a menor de 16 años y la propia persona a menor de 16 años a menor de 16 años significa de cero ahí diceis ¿eh? corresponderá al otro titular representante por ley sin necesidad especial y al nombramiento representaría para la persona a menor de 16 años ya no necesitan la custodia compartida porque ahora automáticamente si tú no reconoces que tu hijo o hija tiene una discoria y necesita hormonarse pierdes la custodia de tu hijo entonces en el caso de divorcio se asigna automáticamente al productor lo sé dejadme al cuerpo vale y en el caso de que ambos aquí lo pone más claro en el caso de que ambos titular representante esté en contra que es a la voluntad del menor a la voluntad del menor si a lo mejor quieres jugar con la play y le puedes decir que no puedes jugar con la play más rato lo tienes que estudiar eso también es contra la voluntad del menor entonces será nombrado un defensor judicial según esos términos ¿vale? de verdad no os fídeis de mí buscadlo la buscadla ley y lo veis escrito y volved a mirar el nombre de la persona que ha representado esta ley lo digo por si alguien piensa todavía a estas alturas que no saben de lo que están hablando es confusión vale importante contenido de la documentación de identidad toda persona tendrá derecho a que no aparezca reflejado en su documento nacional de identidad en una utilización de sangre el dato referido al sexo es decir que es que no solamente se puede cambiar de sexo como de bravas es que además puedes decidir que no aparezca tu sexo en tu DNI el punto fiesta ¿vale? y por cierto que esto lo viene aquí bueno en algún lugar lo pongo y además tienen derecho a que no quede registrado en ningún sitio el hecho de que cambiaran de sexo esto ya ha habido casos en otros países por ejemplo de una mujer que llegó embarazada en un hospital parecía que era una pero era de las masculinas entonces no pensaron que estaba embarazada no la atendieron a tiempo y hubo muerte uterina ¿vale? entonces esto ya ha ocurrido en muchos más casos de hecho tengo un caso concreto aquí en España de una niña hasta que nos contó que su pareja es médico y que estaba justo en una guardia en urgencias y entonces una víctima de violación tal 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 llaman a la a la ginecóloga que estaba en ese momento de guardia estaba teniendo un parto termina rápido se va corriendo para atender a la víctima de violación porque hay unas horas en las que se pueden recoger pruebas ¿no? y cuando ya eran tenía pen entonces claro y ofendido porque ¿por qué no le traba la ginecóloga? pues porque son léjitos diferentes no sé si quieres acudir de explicar no es lo mismo no es lo mismo porque no tienes género no tienes vagina ¿vale? y eso se puede considerar discriminación ¿eh? vale y esto también otra cosa que por cierto no se vea en ningún sitio y que a mí me dio pavor solamente leerlo y es a las personas con edad avanzada y auto-identificadas como trans y no es lo mismo ¿no? es decir que be careful con todo eso implica que por cierto por si no lo sabéis pero creo que es obvio como empleo ultra precario con una tasa de depresión brutal y de suicidios que son los cuidados y concretamente en geriátricos es un empleo no altamente feminizado es brutalmente feminizado ¿qué pasa ahora si te estás cuidando a ancianos que dicen que es una mujer? puede compartir cuarto con otras señoras ¿no? y quiero decir si tú le tienes que atender claro vale bajadme un poquito un poquito vale esta noticia es de España un curvalés pide registrarse como género femenino y así desmontar la ley de violencia de género los presos trans podrán trasladarse de cárcel según el sexo sentido y eso es aquí en Cataluña ¿eh? esto en Cataluña ya ha empezado perdón perdón que estaba en la voz vale esto también es una noticia vale ya de verdad se ha terminado sí por ejemplo hay un montón de artículos ya en internet ¿vale? sobre cómo evitar ser acusado de violencia de género sobre la mujer y concretamente en esta noticia si seguimos leyendo un poco más abajo explica ¿no? en plan de hecho ellos mismos dicen en plan es que al final el tebilismo se está desmontando solo y por cierto os recomiendo bueno sí que habráis el vídeo de tef versus trans creo que se llama de un tío hetero blanco y leáis los comentarios el vídeo no yo no lo he visto en mi pienso y me da en plan no quiero que cambie entonces mirad los comentarios leedlos hombres discutiendo cuál es la mejor estrategia para librarse de la ley de la ley de la ley de la ley entonces aquí igual entonces está explicando en plan de un hombre identificarse a sí mismo como mujer en cualquier momento porque eso es lo súper importante de la ley de la propuesta de ley trans y ahora ya hemos visto que en la ley de 2007 se necesita un certificado médico se necesitan dos años de tratamiento y se necesita una persona experta para poder empezar todo esto aún así ahora lo hablaremos yo soy sin estar de acuerdo pero es que ahora como tú te autoidentificas y imaginas específico en la ley si no había por eso ese cacho puedes hacerlo absolutamente en cualquier momento y se considerará un delito de odio que alguien te cuestione o sea si te acaban de imputar como que eres un violador y se ha salido culpable me declaro mujer y pone que no tienes que presentar ninguna prueba no tienes que haber cambiado tu apariencia no tienes que haber intentado empezar a hacer un cambio de registro no tienes que haber cambiado nada de tu vida pero nadie puede llevarte la contraria y después puedes el cifrarte eso es lo que pone la ley de verdad leedla entonces pues eso lo que implica es imaginaros lo que se nos viene encima y ya de verdad veis que hay un punto si me queda poco es el tema de la evolución de género entonces claro ya hemos hablado de que el género no se puede cambiar individualmente yo no puedo eliminar mi género y aquí es importante entonces ¿cómo llamamos al hecho de que yo no me maquille que no me despile etcétera? eso es porque yo he dejado de practicar la parte del género en la que yo colaboraba activamente en mi propio género y tú puedes que es lo que llamamos comúnmente los roles y la parte que tú puedes cambiar es la parte en la que tú aceptas el mandamiento no porque es lo que es un mandamiento porque esto se parece mucho al tema religioso y dejas de seguir fomentando y seguir pasando y cuando tú lo que haces es intentar dejar de tratar a otras mujeres para seguir promoviendo su género ¿no? y en eso puedes hacerlo pero para cambiar de verdad el género tienes algo colectivo mientras quede una sola mujer en el mundo que esté siendo violada etcétera ¿no? por eso de ser mujer todas seguimos oprimidas y aquí ya llega la parte incómoda y es esta frase me parece muy buena de Otrilor que dice que vuestro silencio nos protegerá entonces de hecho puso el otro día un tuit buenísimo que explicó queridos tipos de feministas a las que ya las llaman Ter y a las que se lo llamarán dentro del poco entonces no os creáis que estáis a salvo no os creáis que no depende de lo que ponga y a mí me llamaron Transco la primera vez que ella dice en plan de ya está se acabó no puedo seguir con esta de la mierda fue por hacer un vídeo explicando anatomía femenina hablando del filtro y hablando de cómo es todo y hablando de la percha orgasmica que bueno no me voy a meter aquí pero es en plan la diferencia en el número de orgasmos que tienen mujeres heterosexuales y hombres heterosexuales es brutal y de hecho las mujeres heterosexuales son el grupo que menos orgasmos tienen en plan estadísticamente entonces hablando de esa brecha y de por qué será que hay el trasdodo esto el desconocimiento tal 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 me dijeron paternalistamente que entendían que seguro no era mi intención pero que estaba hablando todo el rato como que las mujeres tenían clítoris no estáis a salvo chicas y cuando intentéis nombrar vuestro propio cuerpo decir algo que tener decir lo que sea es que esto es una guerra contra las mujeres no es contra las terras es contra las mujeres y bueno ya un meme para terminar que dice en plan bueno cuando él es que te arrastren para ultradecir sus argumentos pero termina radicalizándote ¿no? que bueno no se ve muy bien pero soy igual y se suponía que debías malinterpretarlas no unirte a ellas y de hecho tengo que deciros que yo sí que os aconsejo de gracia porque no hay nada como ver con tus propios ojos que deberá hacer un documento de ley del BOE pone esto vale no hay nada yo creo más clarecedor o leer a Betis Preciado o intentad lo que le da Lluvia de Butler pero en cambio a la parte contraria le den que no nos lean que no nos busquen que no nos escuchen no voy a ser que las comenzamos chao aplausos aplausos